A partir del lunes 19 de noviembre iniciarán los vuelos directos tres veces a la semana de la capital hacia Huevetenango, anunciaron hoy autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo INWAT y del Comité de Autogestión Turística CAT de Huevetenango. Según los anunciantes, con esto se reducirá el tiempo de viaje entre ambos departamentos a tan solo 30 minutos. Jorge Granaos, gerente del Mundo Maya Volando, dijo que esta nueva vía de comunicación hacia la referida zona se constituye como una opción a los guatemaltecos y turistas que deciden conocer esta bella tierra, ahorrando seis horas de viaje terrestre. Y profesional a nuestra gente que ya lo necesita, tanto para negocios como lo redondamos para turismo y para hacer que Huevetenango esté más al alcance de todos. Tenemos muchos lugares bellísimos en Huevetenango y que muchas veces el limitante es el tiempo para poder llegar, pero que creo que esta va a ser una muy buena herramienta para que toda nuestra gente y todo el turismo que venga hacia acá nos pueda visitar y podamos mostrarle esa hermosa tierra que tenemos en el occidente de nuestra bella Guatemala. El pasaje será de mil quetzales, mientras que solo de ida tendrá un valor de 750 quetzales, agregó el representante comercial. Jorge Mario Chajón, director general del INGUAT, aprovechó la oportunidad para citar los atractivos turísticos de esta región, entre estos las ruinas de Saculeu, Todos Santos, la Sierra de los Cuchumatanes, la Laguna de Mashbal, entre otros. Es importante mencionar que de acuerdo a datos de investigación de mercados de INGUAT, durante 2017 llegaron a Huevetenango cerca de 27 mil visitantes no residentes, con una estadía promedio de 11.9 días y un gasto alrededor de 62 dólares diarios, dejando más de 19 millones de dólares en divisas, derivado a los diferentes servicios y productos adquiridos en la región.